Y sigamos, que es igual acá el cambio de energía interna total Es igual a energía interna 2 menos energía interna, número 1 Pongo acá, energía interna 2 menos energía interna, número 1 Acá pongo lo que es energía interna 1 Hasta ahí estamos viendo, ¿cuánto haré esta presión acá del pistón o el exterior? Dijimos que es igual a la presión 1, o sea que esta presión acá vale 5 kilogramos fuerza O sea que acá pongamos esto de color rojo, esto un poquito más grande, su esquema Halo ahí, y esto de acá, y ahora sí va a estar el 5, el 5, el 5 Ya, que raro, este 5, este 5 acá pongámoslo acá, de color rojo Muy bien, entonces tengo esa presión y lo que hago acá es desglosar, digamos Desgloso, ¿no? Esta fórmula acá, seguimos poco en poco desglosando Digo acá lo siguiente Tengo esto, ¿a qué es igual acá volumen 1? Este acá volumen 1 Se parte en ¿qué? En volumen 1 más volumen 1c, ¿no? Más volumen 1c Más volumen 1c ¿Por qué? ¿Qué tengo acá? Tengo 1a más b y 1c Si quieren poner acá, pónganle 1 de qué? De a más b, así, ¿no? Más volumen de qué? De 1c Y acá esto voy a cerrar la compréndice Ya me queda eso, ¿no? ¿Qué más aparta? Energía interna 1 ¿Qué tengo acá de 1? Tengo energía interna 1a, 1b, 1c, ¿no? Pongo acá energía interna 1 Pero energía interna 1 de qué? De 1a más b Y acá, cerramos paréntesis No, perdón Esto acá, energía interna 1 de a más b Más energía interna 1c Pongo acá energía interna 1c ¿Por qué puse acá de 1a más b? Porque 1 tengo acá de a más b, ¿no? Entonces acá, a esto acá ¿Qué es lo que voy a simplificar? ¿Cómo se encuentra energía interna 1c? Siempre que se encuentre vacío No hay energía interna ¿Pero por qué acá hay un volumen 1c? Porque 1c tiene un volumen establecido Es un tanque, ¿no? Entonces acá hay volumen de 1c ¿Por qué? Ya me han anunciado cuánto vale Pero como acá no hay energía interna Acá lo que hacemos es simplificar, ¿qué? Simplificamos energía interna 1c Muy bien ¿Qué es lo que sigue a partir de acá? Lo que sigue a partir de acá es seguir desglosando Entonces acá esto se borra y me queda algo así, ¿no? A ver, esto ahí Ahí ¿A qué es igual acá energía interna? ¿Qué aprendimos en gases ideales? Dijimos, ¿se acuerdan? Que energía interna, ¿qué es igual? Pongamos acá Energía interna es igual a la masa Por la energía interna específica, ¿no? Entonces acá pongo que energía interna total Es igual a la masa Por energía interna específica ¿Estálo ahí? Muy bien ¿Pero a qué es igual energía interna específica? Energía interna específica ¿Es igual a qué? Es igual al CB Pongo acá Es igual al CB ¿Por qué? Multiplicado por la temperatura, ¿no? Tengo eso, ¿no? Y esto pongamos acá el color rojo Para que vean, ¿no? Entonces acá, en vez de colocar acá lo que es esto ¿Qué colocaría? Comencemos a colocar lo que tengo, ¿no? Presión del pistón ¿Cuánto valen? Vale 5 Ya tengo eso Volumen 2, ¿cuánto valen? Vale 15 litros Volumen 1, A más B, ¿cuánto valen? 15, ¿no? Volumen C, ¿cuánto valen? Vale 5, ¿no? Entonces acá, desgloso ¿A qué es igual esto? Es igual a la masa 2 Por el CB, ¿no? Multiplicado por el CB Multiplicado por el CB Pongo acá lo que es el CB Multiplicado por la temperatura 2 Temperatura 2 Entonces acá es lo que es igual Menos Entonces acá, en vez de la energía interna 1 Vamos a ver Pongo lo que es Masa 1 El CB por temperatura 1, ¿no? A lo ahí Me queda esto A lo ahí Esto A lo ahí Y esto A lo ahí Entonces todo esto acá Hacia acá Y a lo acá De acá ¿Qué es lo que despejo? ¿Qué es lo que no tengo? Acá no tengo Para nada Tengo lo que es El tema de qué No tengo cuánto vale T2 Entonces la finalidad De todo esto Es que yo pueda Despejar T2 Entonces acá ¿Qué es lo que digo? Esto que está acá Restando ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa a Sumar, ¿no? Entonces acá Sigamos Desglosando Todo esto acá Que está Restando Pasó acá A Sumar, ¿no? Ya Me queda Esto así Perfecto, ¿no? Y Entonces Esto acá La masa 2 Demole Cortar Y Esto hacia acá Ya A lo ahí Y pegar Está bien, ¿no? Que hay Entonces Ahora ¿Qué es lo que hago acá, chicos? ¿Qué es lo que haría? Esto que se encuentra acá Lo que está multiplicando ¿Cómo pasa Al otro lado? Pasa A dividir Muy bien Entonces acá Hacemos eso, ¿no? Copio toda esta fórmula acá Y pongo acá T2 ¿A qué es igual? T2 Es igual A todo Ese chorizo A todo lo que va ahí Entonces T2 Acá pongo lo que es Esto Y esto de arriba Tal cual Se mantiene arriba No baja, ¿no? Esto de arriba Se mantiene Claro Ahí Y todo esto acá Lo mantengo arriba Muy bien Y ahora sí Este Esto que es la Masa 2 por CB Pasa acá A Divir Y simplemente acá Lo que hago Reemplazo Nada más Reemplazo Todos los datos Que tengo Y reemplacemos ¿Qué tendría acá? Primero Masa 1 ¿Cuánto vale Masa 1? Veo acá Masa 1 Vale 0.077 ¿No? Reemplacemos esto Acá CB ¿Cuánto vale CB? CB vale lo que es 0,1714 ¿No? Reemplazo a Acá T1 ¿Cuánto vale T1? A ver T1 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 Vale acá T1 Vale 333 Grados Kelvin Muy bien Y ahora sí Menos presión Del exterior O presión Del pistón A ver Entonces Esto acá Hagamos lo siguiente Todo esto acá Ya Vale Entonces Acá va lo que es Eso está multiplicando Y acá va lo que es Menos ¿Cuánto? ¿Cuánto es la presión Del pistón? 5 ¿No? Este 5 acá Lo repaso acá Multiplicado Volumen 2 ¿Cuánto es volumen 2? Volumen 2 Volumen 2 En metros ¿Cuánto vale? 0.015 Volumen 2 0.015 Menos volumen 1 A más B Más volumen 1 C ¿Cuánto es volumen A más B? O sea Esto acá 0.015 A ver Acá 0.015 Que es el volumen 2 Menos Paréntesis De vuelta acá Volumen 1 A más B ¿Cuánto vale eso? El metro cúbico 0.015 ¿No? Reemplazo acá Más que Más el volumen 1 C ¿Cuánto es el volumen 1 C? Volumen 1 C 0.005 ¿No? Reemplazo Esto acá Y ahora sí Si ustedes lo pueden Calcular todo esto acá Bueno Más A2 ¿Cuánto es la Más A2? Más A2 Más A2 Vale 0.077 Kilogramo Esto acá Reemplacemos Acá Multiplicado por El C ¿Cuánto es el C Acá? Por si acaso Era multiplicado ¿No? Más A1 A Se ve T1 A Menos presión exterior 5 por volumen 2 0.015 Menos Volumen 1 A Más B Que 0.15 ¿Está bien todo esto? Ya se ve 0.1714 Ya Entonces Si ustedes por favor Esto lo pueden calcular ¿De cuánto acá es La T2? 377,36 ¿Cuánto? Perdón No escuché 377,36 36 Kilogramas No Grados Kelvin ¿No? ¿Alguien por favor puede confirmar si sale eso? ¿Le salió o no? Ya Digamos que salió eso Sí Sí sale eso Muy bien Lo que sí a partir de acá Es Yo ahora debo acá Este Verificarnos ¿Qué debo verificar Erwin? Que cumpla esta condición Tengo volumen específico Y tengo lo que es Temperatura Con la ecuación del gas ideal ¿Qué encuentro acá? Encuentro presión Con esta ecuación de acá Encuentro de cuánto es la presión Entonces acá ¿Qué es lo que digo? Acá digo los siguientes Presión 2 Esto acá Quitémosle el color Ya Presión 2 Es igual a qué Es igual A R del aire por la T A R por T Sobre Sobre volumen específico Por día a la cuarta Volumen específico Por día a la cuarta Entonces acá Pongamos lo que es T2 Temperatura 2 Y acá lo que es Por volumen específicos Volumen específicos Entonces acá Si ustedes lo pueden Reemplazar Los datos Reemplacemos acá Todos los datos que tengo Entonces acá es igual a ¿Cuánto? R ¿Cuánto vale R? 29,264 ¿Cuánto vale T2? 377,36 ¿Cuánto vale volumen específico 2? 0,1948 0,1948 ¿Cuánto vale? Y multiplicado por 10 a la cuarta ¿No? 10 a la cuarta Entonces acá Si ustedes lo pueden Esto calcular ¿De cuánto es su presión 2? 5,6689 5,66 Ya Muy bien 89 Ya Estamos con decimales 5,67 Kilogramo fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Centímetro cuadrado Y bueno Acá está la gran pregunta Les pregunto ¿Será que cumplió la condición Que le pedí el enunciado? No lo cumplió No Dice acá la condición Que la presión 2 Debe ser menor al pistón Entonces acá ¿Qué ocurrió acá? La presión 2 ¿Cuánto vale? 5,67 ¿Y cuánto acá es la presión Del pistón? 5 5 Entonces acá Les pregunto ¿Ha cumplido la condición O no cumple? No Si no cumple Si no cumple acá la condición ¿Qué es lo que digo? Lo que yo asumí ¿Cómo se encuentra? Se encuentra mal ¿Cómo se encuentra mal? Lo que asumí ¿Qué es lo que ahora? Ya que no sirve el caso 1 ¿Vamos a hacer el caso 2? Sí O sea que esto Claro que calculé Pucha Estuvo bien Pero no Lasimosamente Lo que asumí No fue lo correcto Esto está mal Esto no cumple ¿Qué está bien acá? Debo asumir Que bajó el pistón Pero no por completo Sino que bajó Un poco ¿No? Y que la presión 2 Es igual a qué? A la presión del Pistón ¿No? Entonces acá Hago de vuelta Otro estado 2 ¿No? Entonces acá Pongamos lo que es ¿No hay algún parámetro Alguna forma De que nos dé la pista De cuál opción O sea ¿Puede ser la correcta? Justo ahí Donde uso Acá lo que ustedes Más o menos De hacer Ustedes deben Analizar ¿Cuáles son Las posibles soluciones? Y más que todo Acá Lo que hay que ver Es la condición Que había ¿No? Entonces acá Al momento Que existe lo que es Una compresión Porque como ¿Qué ocurre acá? Hay una compresión Mientras se está Comprimiendo por acá ¿Qué ocurre acá En el tanque? Hay una Expansión O sea Que a medida que se está Comprimiendo Un cierto lado De A Te está expandiendo Lo que es Una exposición al vacío Lo que sea ¿No? Así que el parámetro Más que todo acá A ciencia exacta Sería Primero Ir por el lado Que Ver De cuánto es volumen ¿No? En el caso acá Es un poco raro ¿Por qué? Porque acá son 5-5 Se podría decir Que lo que bajó acá Llenó acá ¿No? Pero ustedes han visto Que acá Cuando hicimos Todo el análisis Y verificamos No cumplió ¿No? Como no cumplió acá Se podría hacer Caso Ir al caso ¿No? Pero acá En estos tipos Exámenes Siempre Es recomendable Verificar el volumen ¿No? Que hay En los tanques ¿No? Y En base a eso Buscar una alternativa ¿No? En los demás casos Que sí vamos a hacer Con tope Y demás Sí hay Cómo verificar Cómo saber Cuándo llegar En este caso acá La única forma Es analizando Cada caso ¿No? Y bueno En este caso acá Como no fue el caso 1 Es que veamos Que la presión 2 Sea igual al pistón Y acá Si no cumplió El 1 Cumple el 2 O sea que acá Sí va a cumplir Y van a ver Que cuando calculemos Volumen 2 Va a ser mayor ¿A cuánto? A 15 litros Entonces ahora sí Vamos al caso A ciencia exacta Saber si cumplió O no cumplió De un solo saque Por mi parte Creo que no hay Así un parámetro En este tipo de problemas Que es tanque más tanque Más pistón ¿No? Cuando sea tanque Con pistón y pistón Hay ciertos parámetros Que puedo asumir Para saber la respuesta Pero en este caso acá Que es una expansión Y aparte Es una compresión No habría Un parámetro Así que Lastimosamente Entonces Sí Si ustedes hacen mal acá Tienen que aplicarle el nitro Y hacen el caso 2 Por eso les decía Siempre que sea gas ideal Está la suerte Que ustedes Asuman lo correcto Y demuestran Si no demuestran Hagan el otro caso El caso acá El INGE Si ustedes hacen por lo menos esto Y no le dan tiempo al examen No lo borren Háganlo así Y hagan el otro El caso 2 Y el INGE Por lo menos Al ver que ustedes Están interpretando el problema Por lo menos le van a planificar algo A que ustedes lo dejen en blanco ¿No? Ese es mi consejo Que le doy En el tema de gas ideal ¿No? Es fácil Sí Pero si usted Yo me equivoco Al asumir algo Y no cumple Yo debo Rápidamente Buscar otra alternativa Para seguir haciendo No dejarlo en blanco ¿No? Y que si me cumpla ¿No? Ya ¿Alguna duda más? Pasemos entonces al caso 2 ¿Qué sería acá Lo que es El estado 2 ¿De qué? De A más B Más C ¿No? Entonces acá pongamos Estado 2 De A más B Más C El caso 2 ¿Cómo sería acá El caso 2? Los tengo acá El esquema El caso 2 Es que el pistón Baja todo Pero no todo por completo Sino que queda un pedazo ¿No? Que se encuentra El pistón flotando O sea que no bajó Hasta abajo ¿No? Entonces acá Ponemos Esto sería ahí Y cuando cumple Este caso acá ¿Qué es lo que dijimos? Que la presión 2 Es igual A la presión del Pistón ¿No? Entonces acá ¿Qué pondría? Pongo que la presión 2 Es igual A la presión del pistón Y acá Ponemos esto Presión 2 Igual a la presión del pistón Que es igual Al exterior ¿Y cuánto vale acá La presión del pistón? ¿Cuánto vale? Dijimos que vale lo que es Igual a qué Como acá no hay Tope La presión A Acá era igual A la presión del Del pistón En el exterior ¿No? Valería 5 ¿No? Vale 5 Kilogramos Fuerzos de cada Centímetro cuadrado ¿No? Entonces acá Reemplacemos esto Y colquémoslo ahí Ya Eso está ahí Y ahora sí Esto sin color Ya Perfecto Entonces ¿Qué es lo que hago A partir de ahora? ¿Qué solución Puedo darle acá? Vayamos viendo ¿Y qué masa aparte? Acá se Lo siguiente ¿No? Que la masa 2 Es igual a qué? A la masa 1 Porque es un sistema Cerrado ¿No? Porque se encontraba 1 o sea vacío Digamos que 1 o sea Se encontraba con masa Digamos Si esto tuviera masa Si esto tuviera masa Es más probable Que sí o sí Queda acá Al medio ¿Por qué? Porque hay masa acá Entonces al sumarse Este No bajaba por completo ¿No? Ahí sí Pero como acá Se encontraba C vacío Habría la posibilidad Que haya bajado ¿No? Pero como vimos Que no cumple Entonces no hay aún Entonces acá Lo que hacemos A partir de ahora Seguiría colocar Estado 2 Que es igual Presión 2 Igual al pistón Y la masa 2 Que es igual A la masa 1 ¿Cuánto vale? Vale 0,077 kilogramos ¿No? Entonces esto acá Esto por acá Y colocamos acá Masa 2 Que es igual A masa 1 A lo ahí Entonces Siempre que me falta acá Una variable ¿Qué debo calcular acá? ¿Qué encontraría? Acá me falta una variable Entonces acá Lo que hago Yo acá Aplico siempre La primera ley De la termodinámica ¿No? Esto acá Copiemos 15 Y esto acá Coloquemoslo acá Esto un poco más grande Acá A lo ahí Y coloquemos acá 5 ¿No? Acá hay 5 kilogramos Fuerza de presión Del pistón O el exterior ¿No? Entonces esto acá Esto acá Eso ahí Y esto Que sea un poco más Grueso Ya Entonces acá Apliquemos la primera ley De la termodinámica Para un sistema cerrado Ponemos Esta primera ley Acá Y de acá Empecemos lentamente A desglosar Primero ¿Qué desprecio acá? Despresamos lo que es el tema El calor ¿Por qué? Esto es adiabático No hay transparencia ¿De qué? De calor ¿No? Entonces acá decimos Que despreciamos Esto Calor Cero Perfecto Entonces aparte Tengo lo que es acá El cambio El trabajo Aquí es igual el trabajo Es igual A la presión del exterior O el pistón Menos volumen 2 Menos volumen 1 Por Todo esto acá Por el factor de conversión ¿No? Entonces todo esto acá Lo voy a copiar Ya que se mantiene Y lo colocamos acá Alboíno Trabajo Menos presión Del pistón O el exterior Por volumen 2 Menos volumen 1 Cerrado paréntesis Factor de conversión Energía interna 2 Menos energía interna 1 Hasta ahí Estamos bien Entonces acá Lo que hacemos Es seguir desglosando ¿Por qué? Yo no sé Cuánto vale Este volumen 2 Primero ¿Por qué? Volumen 2 Va a ser ¿Cuánto? ¿Cuánto? Acá el volumen 2 Volumen 2 Debe ser Mayor a 15 litros O sea que acá No sé cuánto vale Puede que sea 15,5 16 O 18 O sea que no sé Cuánto vale Este B2 Tampoco sé Cuánto vale La temperatura No tengo Dos variables Y tampoco Las puedo calcular Entonces acá Lo que hago Es buscar La relación Que tenía ¿Qué relación Busco acá? La relación Que había De entalpía ¿No? Entonces acá Lo que hacemos Primer paso Es Esta persona Acá ¿Dónde va a multiplicar? Va a multiplicar A lo que es Acá Menos presión El pistón Multiplicado ¿Por qué? Por volumen 2 Y para no Colocar acá El día La cuarta Voy a colocar Una F Que significa El factor De conversión Ya Voy a poner acá F Y voy a colocarlo De color azul Para que ustedes Sapan que eso ¿Cuánto vale? 10 a la cuarta ¿No? Para no poner En toda la fórmula Le pongo acá La F Del factor De conversión Ahora sí Menos Por menos ¿Qué sería acá? Positivo ¿No? Pongo acá Lo que es Más La presión Del exterior O pistón O pistón Acá pongamos Acá es Más La presión Del exterior O pistón Multiplicado ¿Qué? Multiplicado El volumen 1 Que va a ir acá Multiplicado ¿Qué? Este factor De conversión Le voy a colocar acá Lo que es Multiplicado Por F Para que no sea Muy largo ¿No? Esto acá Es igual Energía interna 2 Menos Energía interna 1 ¿Se acuerdan Que energía interna 2 acá Se mantiene Energía interna 2 se mantiene Y en vez Acá de colocar Lo que es Energía interna 1 ¿Qué coloco acá? Energía interna 1A Más B Más Energía interna 1C ¿No? Entonces acá Lo que pusimos acá Este desglose Lo voy a copiar Tal cual ¿Algo ahí? Ya Y todo esto acá Le quito El cloro Entonces Hasta acá ¿Alguna duda Que tengan Sobre eso? ¿Está claro? ¿O qué parte No le entienden? Está claro Ya ¿Cómo se encuentra Energía interna 1C? Veo acá 1C No tiene Energía interna ¿Por qué? Porque está vacío Pero este siempre Tiene un volumen ¿Por qué? Porque el tanque Ya tiene un volumen Establecido Pero como se encuentra Vacío No hay Energía interna Entonces acá Lo que hago ¿Qué hago acá? Se desprecia Energía interna 1C No hay Está vacío Entonces Todo esto acá Lo que me queda Es ocupar La relación De entalpía Entonces acá Sabemos Lo siguiente ¿No? Sabemos acá Que la Entalpía ¿A qué es igual? Esto acá Es igual A energía interna Acá Más La presión Multiplicada Por el volumen Esa es la fórmula De entalpía La relación Y acá Le falta ¿Qué le falta acá? El factor De conversión ¿No? El factor De día a la cuarta Sobre 427 Voy a buscar acá Lo que es Multiplicado por F ¿No? Para que no sea muy largo Entonces ¿A qué es igual acá? Entalpía Total Es igual A entalpía A la masa Por la entalpía Específica ¿No? Y aquí Es igual acá Entalpía Específica Entalpía Específica Es igual Que está con El tema De símbolo Negativo ¿Cómo pasaba acá? Con símbolo Positivo ¿No? Hala ahí Pásalo ahí Ya Entonces esto acá Quitémosle El tuerro Muy bien Pasó Esto con negativo Acá con positivo Perfecto Este que está Con negativo ¿Cómo pasa A este lado acá? Con símbolo Positivo ¿No? Hala ahí Muy bien Quédalo ahí ¿No? Ahora ¿Qué más podría ser acá? Ya tengo eso Dice acá Volumen 1 Ese volumen 1 Que sería acá Es igual A lo siguiente Abro acá Paréntesis Es igual Al volumen de qué De lo que es A Más B Más qué Más el volumen 1C ¿No? Pongo acá lo que es Volumen 1C 1C Ya Al ahí Entonces Cierro acá Cierro eso Y me queda Esto ¿No? ¿Por qué acá No desprecio 1C? Porque yo Sé que acá Que 1C Tiene un volumen Establecido Este tanque acá No se puede comprimir Se ya tiene volumen ¿No? Entonces De todo esto acá Chicos ¿Qué es lo que harían? ¿Qué tengo acá? Veamos Este Este acá Pongamos Esto ¿Qué tengo acá? ¿A qué es igual Todo esto? Es igual a Entalpía ¿No? Entonces ¿Qué es lo que iba acá? ¿Qué tendría acá? Entalpía Número 2 ¿No? Entonces acá Lo que pongo es Entalpía 2 Aquí es igual Entalpía 2 Es igual A todo Esto acá A todo Esto acá A lo ahí Y si Seguimos acá Desglosando Bueno Acá Pongamos Esto a lo ahí Esto a lo acá Y a lo ahí Entalpía 2 Entalpía 2 acá Pongamos Esto de color naranja Ya Hasta acá ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿O qué parte No entienden? Antes de seguir haciendo Está claro Ya Entonces ¿Qué más Sí acá? Aquí es igual A lo que dijimos Acá Entalpía A la masa Por entalpía Específica ¿Qué es igual Entalpía Específica CP Por la T Entonces A esto acá Sigamos Desglosando Pongo acá Es igual A la masa 2 Multiplicado Por El CP Multiplicado Por el CP Multiplicado Por la T 2 Multiplicado Por T 2 Muy bien T 2 Acá Energía interna 1 A más B Que es igual A la masa 1A Entonces acá Pongo lo que es Este igual A la masa 1 De A más B Más El CB Multiplicado La T 1 Y Nada más De acá ¿Qué es lo que me falta? Debo despejar La T Nada más Encuentro T Y saca Todo el problema Entonces acá Esto que está acá Multiplicando ¿Cómo pasa Al otro lado? Pasa Divirlo Entonces pongamos acá T 2 Es igual Y pongamos Toda esa fórmula Entonces acá Pongamos T T2 Es igual A todo Este chorizo Acá Que hemos Calculado Sobre La masa 2 Por El No La más Bueno acá Copiemos Todo esto Con calma Hasta acá Y ahora sí Copiemos Esto acá Y así Sobre Masa 2 Por CP Ya Y Ahora sí Reemplacemos Los datos Que iba acá Reemplazamos acá Todos los datos Que tengo Que tendría Masa 1 ¿Cuánto es la masa 1? 0,077 Acá Reemplazamos Multiplicado Por 7 ¿Cuánto es 7? 0,17 No Acá están 0,1714 ¿No? Vale Todo esto acá Entonces acá Pongamos 0,1714 ¿No? Bueno Acá No Que raro Vamos acá Entonces acá Borremos Todo esto Y reemplazamos La ley Ahora sí Masa 1 0,077 No quieren Ya 77 Y multiplicado Por El CB 0,1714 Multiplicado Por la T1 ¿Cuánto es la T1? T1 Vale 333 ¿No? Ponemos acá Lo que es 333 Más La presión Del exterior O pistón ¿Cuánto valía? ¿Pistón ¿Cuánto vale? 5 ¿No? 5 Pongo acá Más 5 Multiplicado ¿Por qué? Multiplicado Por Volumen 1A Más B Más volumen 1C ¿Cuánto es volumen? 1A Más B 0,015 0,015 Perfecto 0,015 Lo reemplazamos acá Más volumen 1C ¿Cuánto vale Volumen 1C? 0,005 0,005 ¿No? Entonces acá Hago eso Multiplicado F Que es el factor De conversión ¿Cuánto vale? Y a la cuarta Sobre 427 Ahí Entonces Esto va acá Sobre la masa 2 ¿Cuánto es la masa 2? 0,077 ¿No? Multiplicado El CP ¿Cuánto es la CPC? 0,24 ¿No? Si ustedes Esto por favor Lo pueden calcular De cuánto es su T2 Y después verificamos 364,54 ¿Cuánto? 364,54 Grados Kelvin ¿No? ¿Alguien puede Por favor Verificar si sale eso ¿No? Sí, sale eso Muy bien Entonces acá Entonces ¿Qué es lo que sigue Después de todo Este chorizo acá? ¿Qué es lo que hicimos? Sigue Verificar si cumple No cumple la condición ¿Cuál es la condición Que el volumen 2 Sea mayor a qué? A 15 litros Entonces acá Ocupo la misma Fórmula de acá La presión Por volumen específico De más Esta fórmula acá La voy a ocupar Y la ponemos Hacia acá Tamaño 18 Y después Despejamos Lo que es El volumen específico Que sería Este despeje acá Lo despejamos acá Solo que acá Digo volumen específico 2 Es igual A la temperatura 2 Sobre la presión 2 Reemplazamos R vale 29,264 La T2 ¿Cuánto vale? Vale acá 364 ¿No? 64,54 La presión 2 ¿Cuánto vale? Vale 5 Bueno, si ustedes Por favor Esto lo pueden calcular De cuánto es El volumen específico 2 0,21 1,33 21,33 ¿No? Sí Eso es Y colocamos la unidad Que acá sería El metros cúbicos De cada Kilogramo ¿No? Entonces acá Pongamos Esto Cerca metros cúbicos De cada Kilogramo ¿Y cuál es la fórmula Acá del volumen? Volumen ¿Qué es igual? Es igual A volumen específico Sobre la masa ¿No? Ponemos acá Volumen 2 Es igual A volumen específico 2 Multiplicado por La masa 2 Si ustedes Por favor Pueden ir Reemplazando esto Para que ganemos tiempo Esto acá Color rojo Y Reemplacemos Digo acá Volumen específico 2 0,2133 Por La masa Multiplicado por La masa Que es igual A 0,077 Esto acá ¿Cuánto le sale? 0,016 4 Ya No sé Todo esto acá Lo borramos Y es 0,016 4 ¿No? La unidad Metros cúbicos Sí Entonces Si yo llevo Esto al litro ¿Cuánto sería acá Aproximadamente? 16,4 litros Ya Y bueno ¿Qué decimos acá En el caso 2? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué condición? El volumen mayor Al volumen Volumen 2 Mayor Al volumen De B más C Que sería mayor a 15 ¿No? Entonces yo pongo acá Condición Que debe cumplir Que el volumen 2 Sea Mayor A 15 litros Ya lo oí Entonces acá ¿De cuánto es mi volumen 2? Volumen 2 Es igual 16,4 litros ¿No? Entonces acá ¿Cumple o no cumple la condición? Sí Cumple Cumple Como cumple acá la condición Entonces ¿Qué sería acá? ¿Está bien que sería acá? ¿El caso? Caso 2 ¿No? Eso Y bueno Ahí se acaba esto Ya calculamos la primera ley De entropía Y nada más Hasta acá ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? No Está claro Y Nos falta lo que es El cálculo de qué El cálculo de Este Cálculo de entropía ¿No? Debo calcular entropía De referencia Y debo acá Verificar si cumple O no cumple La segunda ley Y recién ahí Hago Lo demás ¿No? Este Para no hacerlo muy